Chicos, ¿os acordáis que en Valencia hicimos un abecedario? Pues todavía no tenéis que subirlo, pero lo podéis hacer si queréis en el comedor. ¡Vamos! Ah, esto es la parte 2. ¡Anguila 2! A ver cómo va esta ánguila. ¡Soy una ánguila! ¡Ve! Cuesta abrirlo, pero ya sé qué es. ¡Voy al mezclero! Es muy blando. Ya sé qué es de la colección Ice Animals & Co. ¡C! Es Croas, la tortuguita de Buscando Ánimo. ¡D! ¡Ostras! Donkey Kong, otra vez. Vamos a ver un vídeo. Donkey Kong. ¡Elefante! ¡Elefante! Creo que hice un elefante mini como Lion's & Co. ¡F! ¡Flamenco! Es de color rosa clarito. ¡G! ¡Gecko! Hace tiempo que no te veo en el 2017. ¡H! ¡Huevo Kinder! A ver qué hay dentro. ¡Una monedita! Vamos a meterla dentro. Moneda capturada. ¡I! ¡Anda! ¡Una iguana! Creo que es de la colección Iguanas & Co. Es muy estirable. ¡J! ¡Oh! ¡Por J no hay nada! Ni por K. ¡L! ¡Anda! Un león como el de Lion's & Co. ¿Qué hice? ¡M! ¡Mario de fuego! ¿Por qué estoy hecho de fuego? ¿Por qué estoy hecho de fuego? Vamos a ver un vídeo. ¡Mario de fuego! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capatito. Y el día de hoy le echamos un vistazo a 31 segundos más tarde. Compra el set del recorrido inicial. Y lo necesitas porque bueno, es... N. ¡Es Nemo! Como la película de Buscando a Nemo. Vamos a dejarlo en el agua. Nemo, aquí estás feliz. Eñe. Por Eñe no hay nada. Ni por O. P. Pitufo. Está hecho del doctor este pitufo. Es de color azul. Q. O, O. Por Q no hay nada. R. ¡Rana! 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 Vamos a dejarte con sus amigos. Al agua. Ser feliz, rana, con tu amigo. S. ¡Sonic el erizo! A ver cómo va Sonic. Anda, ¿cómo corre? T. ¡Un tigre! Como la colección esa de Mini Lion Sankou. U. O, O. Por U no hay nada. Ni por V. Ni por W. Ni por X. Y. Veo algo verde. ¡Yacare! Vamos a ver un vídeo sobre el yacare. ¡Yacare! 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 ¡Z! Este pesa más. ¡Un zorro! Lleva nieve por ahí. Creo que lleva dentro agua. Bueno, esto es el abecedario de los personajes. Bueno, adiós.